¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de SilverNatsPresetas. Estamos con la beta de God of War Ascension. Esta beta nos la ha traído hoy miércoles, este vídeo lo subiré lo más seguro el jueves, pero bueno el miércoles nos trajo esta beta de God of War Ascension para los que seamos de playstation plus. ¿Qué tenemos? Os voy a mostrar un poquitín el menú y nos vamos a ir rápidamente a la lucha, porque las luchas son de 10 minutos más o menos y no quiero que se os haga pesado. Tenemos el modo entrenamiento. En el modo entrenamiento estamos allí en una especie de escenario, un círculo, una plaza, y allí nos hacen el entrenamiento, incluso podemos luchar con personajes. No os voy a poner el modo entrenamiento porque sería una tontería ahora ponerme en el modo entrenamiento. Pero allí te explican todo cómo funcionan los botones y todo. Está muy bien explicado, muy sencillo, es una pasada. Bueno, como veis tengo mi personaje, ¿vale? Que este es el personaje. Eres un humano cualquiera, ¿no? Es un mortal, como le llaman, ¿no? Y bueno, ahora lleva un casco, lleva unas botitas, por esto os lo enseño ahora mismo. ¿Qué tenemos aquí? Campeón. Cuando vamos aquí, las habilidades. ¿Qué tenemos? Tenemos habilidades de reliquia, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora tengo esta reliquia, ¿vale? Que la tengo... Bueno, se desbloquea, ¿vale? Con... Con una moneda, ¿vale? Y luego, para subirla de nivel, ¿vale? ¿Veis? Pon allí coste dos monedas del símbolo del Omega. Y si os fijáis, arriba donde está mi nombre, mi barra y mi nivel, allí tengo una moneda. Cada nivel te dan una moneda. Así que, imaginaos la de niveles que habrá, ¿vale? Porque hay un montón de cosas. Y bueno, no se sabe exactamente. Esto te ofrece unas características en tu... En el lado derecho, como podéis ver, allí están todas las habilidades. Salud, magia, poder, resistencia... Y bueno, tienes allí todas estas habilidades, que eso te irá en... En crescendo, ¿no? Digamos, dependiendo de las cosas que tú le pongas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos objetos. Objetos, cuernos, cuernos de no sé qué, que también lo podría pillar. Eh... Llamada de arma. Bueno, son cosas que no sé cómo funcionan aún. Así que... Mientras... Cuando salga el juego y cuando vayamos viéndolo, ¿no? Jugando esta beta, pues nos iremos enterando. La magia también, pues tenemos aquí activado el puño de Ares. Pero para el puño de Ares, ¿vale? Podríamos comprar otros, ¿no? Infierno de Ares, Furia de Ares... Deciros que después, en el entrenamiento, os piden que os... que os unáis a uno de los cuatro dioses, ¿no? Tenemos a Ares, tenemos a Zeus, tenemos a Hades, ¿vale? El rey del ultratumba, ¿no? Digamos. Y tenemos a Poseidón, el dios de los mares. Bueno, yo me uní a Ares. Luego, si os fijáis, arriba, encima de la espada pone Ares L2 R2. Podemos cambiar, ¿no? Si yo pulso R2, pues me voy a ir con Zeus, ¿vale? Si vuelvo a pulsar, me iría a Ares, o... ¿ves? Ares, ¿vale? Vale. Vale, Zeus y Ares. Yo solo puedo tocar estos dos. Bueno, pensaba que podría coger los cuatro, no lo sabía. Bueno, vamos a la armadura. Armadura, ¿qué tenemos? Tenemos varios tipos de armadura. Yo ahora mismo llevo esta, armadura de gladiador. Podría ponerme la armadura de guerrero, que también está bastante guapa, como podéis ver. Y luego tenemos la armadura de sapiente, ¿vale? No sé qué es armadura sapiente. Si alguno de vosotros lo sabéis, ya sabéis comentar. Y bueno, me voy a poner la armadura de gladiador, que es la que más me gusta. El torso, pues tendríamos de poder desbloquearlos, aún no están desbloqueados. Y se desbloquean dependiendo los niveles, ¿no? Como todos los típicos juegos online. Y aquí teníamos los cascos. Desbloqueé la armadura esta de guerrero, y me lo puse, porque lo vi bastante molón, el casco, y me moló. Así que seguro que me da algo de protección y todo el rollo. Y bueno, después las armas. Las armas que tenemos. El martillo, ¿vale? Vemos, aquí podríamos coger el martillo de gladiador, pero tendríamos diferentes martillos, y cada uno con sus habilidades, típico. Y después la espada. Ahora mismo tenemos la espada de gladiador, y en diferentes niveles, pues podríamos ir desbloqueando las distintas hojas. Y ahora mismo me quedo con la espada. Y bueno, después de habernos enseñado un poquitín así los menús, esto sería el juego rápido. Y aquí las modalidades de juego. En esta beta, ¿qué nos ponen? En esta beta tenemos favor de dioses, ¿vale? Favor de los dioses, perdón. Son cuatro jugadores, todos contra todos, ¿no? O favor de los dioses en equipo, cuatro contra cuatro, y a matarse en equipo. Nosotros vamos a ir a favor de los dioses, ¿vale? Ahora aquí nos dejarían modificar nuestra... sería nuestra clase, ¿no? Rápidamente. Y bueno, ya pilla a los cuatro combatientes de ahora. Y a ver... Se ha ido, se ha ido, ¿qué pasa? A ver si rápidamente... Ahí ya está. Vale, jugadores listos. Estamos listos para empezar la guerra. Está bastante chulo, ya os digo, he hecho dos partidas, y es muy a saco. Es online, es algo nuevo en God of War, ¿no? Y está chulo. ¿Qué pasa? A lo mejor lo veo un pelín pequeñito, pero claro, cuando estamos jugando el estilo God of War, así que pequeño se va a ver un pelín, o sea, las cámaras, ¿no? Pero está muy, pero que muy bien. Ya veréis, las muertes y eso son increíbles. Vamos a ver. Vamos allí. Ese tío ha empezado muy fuerte. Buah, vale. Con eso no me puedo proteger. Vamos, la saco. Vamos allí. Vamos a coger aquí magia. Y vamos a echarles aquí un puño. Ahí está. Uf, uf. Este chunguele. Rápido. Oh, mierda. Muerte brutal. Qué mamón. Este va muy chetado, como podéis ver, que va con la armadura a tope. Y eso que la beta la han sacado hoy. Imaginaros el rato que debe estar llevando jugando. Yo he empezado ahora. Son las 8 de la tarde. Es increíble la peña. Los flipadas que se ponen cuando llega un juego nuevo. Es alucinante. Vamos. Venga allí. Así. Muy bien. ¡No! Corre. Corre. Ahí. Vale, si te recuperas. Joder, me ha matado al final. Es que difícil. Venga, reaparición. Quedé pulsado hace un rato. Son muy chetados. Me ha tocado con dos tíos. Bueno, uno. Uno sobre todo. Muy chetado. Eh. Vaya. No le he podido pillar. Qué lástima. Qué lástima. Vamos a pillar esto. R1. Es un arma secundaria. Ahí, ahí. ¿Dónde ibas? Vamos. Joder, ¿me ha matado? No, no. Venga, venga, venga. Vamos allí. Una muerte brutal. Dios. Qué guapo. Está increíble, chicos. Está verdaderamente increíble. Vámonos. Vamos a ir aquí. Abrir esto. Uf, uf. Qué cabrón. El chetadísimo. Ah, ah. 1569. Va chetadísimo. Vaya, tío. Vamos a coger magia. Oh, vida. Mira, se la quitamos al que pueda cogerla de nuevo. No, por si ya había acabado de hacer la protección. Vamos. Vamos allí. Una muerte brutal. Venga. Ah, full. Esto me encanta. The God of War. Dios. Y de vez en cuando te baja aquí el cabroncete ese. Venga, hombre. Fua, qué buena ese. Venga, venga, venga. Venga, que me he chetado. Como va el tío. Es un chetadísimo ese tío. Mira, mira, que chetado que va el cabrón. Pero bueno, yo creo que me había hecho unas buenas bajitas. Vamos a pillar rápido la magia. Venga, ahí, vente. Uf, uf. Me ha pillado. Uf, qué mamón. Qué mamón. No me mates. Me ha matao, me ha matao. Nixa, por fin me mata Nixa. Venga, venga, venga. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Ahí va. Ahí va. 2000 favoritos para ir. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Claro. Muerte brutal. Dios. Dios, qué guapo. Dios, cómo se lo han currado. Estas muertes, de verdad. Ven aquí, hambre. Uf, uf, uf. Me ha pillado. Qué cabrón. Uf, uf, uf. Uf, uf. Dios, me ha matado al final. Pero qué guapísimo que está. Uf, no veas la tensión que lleva el juego. Ahí está, hombre. Muerte brutal. Otra vez partido por la mitad. Después de haberle cortado un bracito. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. He ganado. Increíble la partida. Brutal. 10 a 7. Partidaza. Eso que el tío iba chetadísimo, eh. Vamos a ver aquí cómo cuentan los puntos y eso. Para que veáis un poquitín también cómo es esta beta, ¿no? Es una beta, es una prueba. No es una beta cerrada, por eso la estoy subiendo. Y bueno, vamos aquí a ver experiencia. Es mi tercera partida, eh. Ya os lo estoy diciendo. Y es muy a saco. Es algo que me está volviendo el loco el juguetito. Mira, brutal. Por 2. Foración. Racha de muertes. 3. Racha de muertes denegada. Más venganza. Némesis. Justicia. Y acabar el primero. Y ahora, global de la partida. Y subimos aquí a 4 y medio. Fantástico. Bueno, espero que os haya gustado. Yo he estado allí a tope, ya habéis visto. Intentando dar lo máximo. Al principio ha costado un poco, pero después hemos encarrilado una racha de matanzas. Y de matanzas brutales. Que ha sido alucinante. Pues bueno. Voy a echar otra partidilla. Y yo os dejo aquí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.